buenos días amigos de youtube hoy les traigo una receta para esta receta van a necesitar queso dos tajadas de este queso tajado una cebolla puede ser blanca roja o larga de verdeo condimentos al gusto yo usé sal orégano pimienta tomillo y aquí otro poquito de orégano unos tomates como ven acá bien lindos y es una receta bien sencilla y un poco de aceite de oliva una gota no más unos una cucharadita para rociarlos por encima cuando ya están entonces bueno ustedes les sacan la pulpa al tomate los cortan así como ven les quitan el pedúnculo que está acá y sacan las pepas las revuelven con la cebolla picada del queso picado y las pepitas del tomate traten de no dejarle mucho jugo a las pepitas que el relleno esté bien sequito vamos a ver aquí por ejemplo el relleno mire este es el relleno tiene el queso el tomate la cebolla picadita y los condimentos y yo le eche por encima un poquito de aceite de oliva entonces ustedes hacen eso para el almuerzo delicioso yo lo una lechuga fresca orden o espinacas frescas bien lavadas con un poquito de vinagre y sal y hacen una ensalada cruda de lo que sea pero tienen que tener en la alimentación una harina como arroz pasta papa unas verduras cocinadas como esto unas verduras crudas algo de dulce y un jugo de fruta o una fruta entonces bueno amigos espero les encante mi receta es muy rica prepárenla es saludable y es un acompañante delicia